El tercer informe de avances sobre el desarrollo del nuevo aeropuerto internacional, de México, NAIM, en el que se destacan la transparencia en las contrataciones, la competencia en las licitaciones y la simplificación de los procesos relacionados con la construcción del nuevo aeropuerto. En la residencia oficial de Los Pinos, Teña Nieto reconoció que, durante los últimos años, la OCDE se ha convertido en un aliado estratégico para el mejoramiento de las políticas públicas en México. En particular, agradeció el acompañamiento de ese organismo en el diseño e implementación de las reformas estructurales, como parte del Acuerdo Marco de Cooperación con México, firmado en 2014. El primer mandatario destacó que el informe Bases Sólidas para la Calidad y Equidad en las Escuelas de México, publicado también esta semana por la OCDE, Destaca algunos de los avances más importantes derivados de la reforma educativa, como el servicio profesional docente, que está asegurando que ingresen y permanezcan los mejores maestros. Aunque reconoce los retos, Enrique Peña Nieto celebró también los resultados en materia de equidad, particularmente que México ha ocupado el sexto lugar entre los países de la OCDE en los que la equidad educativa mejoró en los últimos nueve años. Por otra parte, el canciller Luis Videgaray se reunió con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, José Ángel Gurría, para hacer un balance de los resultados de la cooperación entre México y el organismo durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En el encuentro, Videgaray y Cassi Gurría Treviño conversaron sobre los resultados de la instrumentación del paquete de reformas clave, y sobre la propuesta de colaboración de la OCDE para atender los retos persistentes para el desarrollo del país, en áreas como educación, empleo, impuestos, salud, energía, mejora regulatoria, competencia económica y estado de derecho entre otros. El secretario de Relaciones Exteriores agradeció el acompañamiento que ha hecho la organización durante los últimos 24 años, y destacó la importancia que tiene para México y para el entorno multilateral, promoviendo mejores prácticas en políticas públicas con el fin de alcanzar un desarrollo económico incluyente y sustentable. ¡Gracias! ¡Gracias!